Si en verdad quieres tomar este fuerte y conseguirme mis monedas, debemos averiguar a qué nos enfrentamos, y tendremos que hacerlo con prudencia. No quisiera arruinar tu reputación entre los orcos. Nos escucharon sobre el ataque del gusano Cometierra al grupo de escolta. Y sí, nos queda poco ahora, pero las cosas van a cambiar. ¡El oro nos volvió merezosos, hermano! ¡Nuestro Groh! ¡Nosotros contratamos! Si Moog está muerto, eso convertiría a alguien. ¿Huben el nuevo caudillo? ¿O es Arparuk? ¿Cómo se supone que resulte esto? Y quizá alguno de ustedes podría regresar a... No tienes de qué volver a reocuparte, forco. Sí, nuestra propia varienda. Muy bien hecho, hermanito. Muy discreto. Hasta que uno de ustedes lo mató. Era picante y dulce. ¿Sabes? Un trago tan fuerte. Este tirano elige bien a sus caudillos. Se llama Takra, la araña de arena. Le gusta fomentar la competencia entre sus filas. Bastante sangriento, pero así elimina a los débiles. Escuché que hablaba sobre los mercenarios. Pero no podemos atacarlos sin provocación. Las órdenes vienen... ¿Cómo trabajas con estas bestias? Ah, pero si se parecen bastante a los mercenarios. Les encanta beber, cantar y matar. Moog preparaba su grog con sangre. Y no derrata o delincanta discursos. La última vez no paró de hablar. No, no conseguía... Has tenido una vida difícil, Yagai. Pero sobreviví o no. Viví lo suficiente para verte de nuevo. Es mejor de lo que esperaba. ¿Cómo sobreviviste entre los hombres del este? Dejé morir a Yagai. Me transformé en cerca. Yagai era débil, asustadizo. Podían lastimarlo, asesinarlo. Pero a cerca no. Tenemos que conquistar esta fortaleza antes de que se me acaben las monedas. Los mercenarios solo son leales si les pagas. Tendrán su dinero. ¿Sabes a cuánta presión estoy sometido? Dejé morir a Yagai. Siempre vigilan mis movimientos. De mi duda que estemos lejos. Pero a esos miserables no les tomaré mucho tiempo volar hasta aquí. Y eliminar a la locura cautiva. Dejé morirá. Pero ni se muevan. Tengo mucho más que decir. No esperaré a trabajar a bajar. Cuánta sangre fluirá. ¡Muchas sangre fluirá! ¿En qué estaba? ¡Acierto! Tenemos problemas con algunos puestos. Ya casi terminamos. Pero no saldré de aquí con las manos vacías. Creo que vi algo de oro allá atrás. Acabemos con esto para que podamos irnos. Financias. Es la única forma de protegerse contra la interferencia de los invandores. Como ese bondoriano del que sigo escuchando. ¡Marrimor! ¡Parabor! ¡No podemos bajar la guardia! ¡Estamos en el extremo de Mordor! ¡Para defender este fuerte! ¡En nombre del Señor Oscuro! Verán. Puedo detectar a un espía tan rápido como puedo destriparlo. No se me pasa ninguno. Quizás intenten impresionarme en combate. O limpien mis bolas para dejarlas relucientes. ¡Pero no me engañan! No, no. Porque cuanto más debo, más listo me vuelvo. Hablas demasiado. ¡Listo soy! ¡Mi brazo! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! Parece que se enojó. Quizás sea un buen momento para partir. ¡Atrápelo! ¡Ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡Quién tenga el valor de dispararle a mi tirano! ¡Debe lidiar conmigo! ¡Me encanta! ¡Atrápelo! No, no! ¡No, no! ¡No, no! Debes tener muchas ganas de morir Pero estás de suerte Cumpliré tu sueño Esto es solo el inicio, hombre del... Vamos, hagamos que esta pelea sea digna de recordar Sin duda este es el final Pero no el mío Agárrenlo, chica Esfuércense un poco, ambos Y me di, ¿Dónde vas? Bueno, hasta aquí llegaste Vuelve aquí Creo que es hora de irnos, hermanito ¿O quieres intentar que nos maten de nuevo? Es hora de irse ¡Los perdemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sabemos a qué nos enfrentamos He visto dos tipos de mercenarios, hermano Uno pelea por oro El otro busca la muerte en donde pueda encontrarla Comienzo a pensar que tú eres del segundo tipo Ya no hay vuelta atrás Los orcos están obligados A tomar represalias después de que nos infiltramos en su fortaleza La única pregunta es ¿Qué tan fuerte responderán? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!